Bienvenido Alejandro, muchas gracias por haber venido. A vos por invitarme. No, bueno, un honor, una alegría, y aparte, a lo mejor es medio un tedio ir a la radio, para alguien que hace radio todo el tiempo, ir a dar notas, no es como una cosa molesta, pero digo, no porque... No, está bien, es lo que sé hacer, trabajo de esto, me gusta hacerlo. Y bueno, por ahí a veces uno dice, hay que levantarse temprano, hay gran cosa. Pero no te molesta. No, en absoluto. Sabes que lo primero que quería preguntarte, cómo lo tomás, o cómo lidias con eso, no sé si estás al tanto, o a lo mejor sí, de que se te cita mucho en extractos, memes, fragmentos de nota. O sea, muchísimas veces, te debe haber pasado, porque le pasa mucho a la gente que es citada, cosas que a lo mejor no dijiste o no las dijiste así. Como que se instaló que dijiste en algún momento algo que no sé cuánto dijiste. Sí, allí es. Y la gente como que va, entre comillas, no va a la guerra con eso. Como vengo a ser dicho, por algo que dijo Alejandro Lina, y me representa, entonces lo tiro, y voy y me armo medio una especie de grandes éxitos, y este es uno. Y yo, ¿cómo se vincula uno con eso? Yo creo que con serenidad, porque nada cuesta calcular que si hay una cantidad, yo digo que muy grande de citas, inesperadamente grande, hay un porcentaje que tiene que estar equivocado. Sí, claro. ¿Hay alguna clásica que siempre te atribuyen y que vos nunca dijiste algo así, o que quedó una confusión? No, no, no hay clásica. No, no. Está la famosa frase esa, el hombre hace todo lo que hace. Para levantarse en mina. Para levantarse en mina. Es cierto que yo no lo dije, pero también es cierto que no lo inventé, pero también es cierto que lo he dicho algunas veces. Claro. De manera que tiene sentido. Pero otras veces no, por ahí, en referencia a la actualidad, suele haber citas equivocadas, algunas directamente inventadas, algunas inventadas, las más drásticas son inventadas. Claro, las categóricas, las que parecen un pensamiento cerrado. Sí, 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 las odiosas también, yo no acostumbro a... Promover, digamos. Sí, a promover el odio, el encono, no trabajo de eso, no me gusta, me molesta realmente, me molesta, me entristece. Esa manera de encarar el debate político, que consiste casi únicamente en el de nuestro, evidentemente que no me gusta. Sí, claro. Y a veces aparezco yo diciendo alguna de estas cosas, igual. ¿Qué va a ser? No, no. No voy a andar desmintiendo por todos lados. Así son las... Lo otro también, cuando te dije de venir, me dijiste, ¿es radio o televisión? Obviamente, digamos, sabías que era un programa de radio, pero entendí lo que me quisiste decir. Para ver cómo tiene que venir vestido uno. Pero igual estás muy bien. Si hubiera sido televisión... Bastante bien, bastante menos croto de lo que es habitual. Pero hubiera estado bien, pero digo, pero tenés un tema con eso, como ver cómo se ha transformado la radio, que hoy uno podría, de modo pertinente, preguntar, pero hay cámaras, no hay, cómo se programa, ¿te parece bien, te llama la atención? Es raro, ¿no? Que las radios tengan una cámara. Bueno, para eso está la televisión. Hay programas que salen y es televisión mala, porque son cámaras muy... Estáticas. Claro, estáticas, no se mueven, no tienen buena definición. Para ver eso, veamos televisión. Tampoco voy a hacer una cuestión... No, 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 que no se convierta en otra cita, claro. Algunos creen que lo bueno de la radio es que no se ve, ¿no? Hay gente que dice, ¡ay, la magia de la radio! Y usted no lo ve y se lo imagina. Bueno, lo mismo sería poner una cortina frente a la televisión, o mejor todavía, si se trata de imaginar, apaguemos la radio, y ya que estamos, imaginemos todo. No le veo la gracia a que uno pueda imaginar lo que sucede. Es tener demasiada fe en la imaginación de los oyentes. Cuando te tocó pensar la barra de Dolina, que fue creo que el primer programa tuyo, como un vehículo televisivo, en ese momento hacías radio, y te ves, digamos, planteado, bueno, no quiero que sea lo mismo, o quiero ver qué puede tener que no tenga lo otro. Sí, sí, no lo pensé bien. Porque era un programa bastante extraño, digamos, si le tenemos que contar a la gente cómo era. Sí, sí. Era un programa, digamos, tenía un montón de cuestiones muy llamativas. Sí. Tenía algunas cosas que pasaban en el programa de radio, ¿no? Algunas cosas que pasaban en el programa de radio, y otras que sí eran nuevas. Se jugaba el fútbol en el estudio, para recordar. Había desde lo más tradicional hasta lo menos pensado. Yo no estoy orgulloso de esos programas. No, pero son programas que creo que en su momento fueron bastante particulares, digo... Tuvieron su... Era raro, digo, existiera un programa así, y que, ¿no? ¿Cómo...? Tuvieron cierta particularidad. Y había un poco de pensamiento, como hay siempre. Pero había mucho de no haber preparado suficientemente la cosa. ¿Eso sentís hoy? Sí, sí, siento hoy. Había... Había una escasez de gente que supiera mucho. Yo siempre... ¿Mucho de qué? De todo, especialmente de televisión. A mí me gusta trabajar con gente que sabe más que yo. Especialmente en aquellos asuntos de los cuales no voy a ser responsable. Por ejemplo, el director de cámara debería saber más que yo de televisión, que no sé nada. Pero no siempre sucedió eso. Yo recuerdo mucho una serie que hicimos con Campanella, mirá vos. Que se llamaba Recordando el show de Alejandro Molina. Ah, sí, sí. Y era... Una especie de cosa apócrifa, de... Exactamente. Pero yo estaba muy bien hecho. ¿Por qué? Porque estaba lleno de tipos que sabían mucho más que yo de todo. Entonces, el director era muy bueno. Los guionistas que me ayudaron también. Casualmente eran mis hijos, que son más subcurrentes que yo. Los músicos. Y actores buenísimos. Estaba Marcos Mustok. Bueno, algunos de los muchachos. Rago. Pompeyo Diver. Todos esos tipos eran buenísimos. Me ayudaban mucho en eso. Y yo llegaba. Sí, me gustaría hacer esto. Bueno, vení, vení. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Es bien distinto a... Acá hacemos lo que vos quieras. No siempre es recomendable eso. No, bueno. Uno queda con sus propios límites. Digamos, no va a haber más que eso. Evidentemente, siendo la televisión una disciplina que tiene tantas puertas que abren, en algunas uno queda muy expuesto. Lo otro que vi, repasando varias entrevistas tuyas, no para esta nota, sino porque me gusta hacerlo, verlas, verte, es que en algunas hay una especie de canonización, como si fuera una persona que llevan, canonizan en vivo, como Alejandro, es terrible, tu inteligencia, que esto, que el otro. Y yo me preguntaría, digo, te comparto este pensamiento, a lo mejor me decís, no, la verdad, nunca pensé eso. Si vos no pensás, bueno, si tanto le gusta lo que hago, ¿por qué no hacen un programa parecido? ¿Por qué no intentan hacer otro tipo de programa? Digo, pues como una... No, no, pero en serio lo digo, a lo mejor no lo pensaba. Yo lo pensaría si fuera vos. Como... Porque se deshacen el elogio. Y el elogio no lo pienso. Bueno. Es un poco antipático. No, no, son muchísimas notas y no estamos diciendo que es la totalidad, pero entendé la idea. Puedo decir lo siguiente. A ver, a ver. Muchas veces dicen, usted es un referente para nosotros. Bien. Bueno, si yo fuera un referente, habría muchísimos programas que, bueno, no digo que se parecieran, pero que intentaran navegar por las mismas aguas, que tuvieran una inquietud temática parecida, que encararan el lenguaje de esta manera. Yo no digo que esté bien lo que hago yo. Está tan bien como puedo, nada más. Sin embargo, no hay ninguno así que yo sepa, ¿eh? Así que no debo ser tan referente. Bien. Bueno, perfecto. A eso, exactamente a eso me refería. Bien. Y cómo, digamos, si salgamos de eso, pero para justamente hablar de lo que es, lo que fue la venganza, cómo se ha ido transformando, ¿la audiencia también se transformó? ¿Sentís que se transformó? Digo, vos por ahí sentís que más o menos siempre hiciste lo mismo. Se transformó como se transforman los programas que tienen una duración larga. La gente que por ahí me escuchaba a los 20 años, es posible que me siga escuchando en cierta proporción. Y entonces da la sensación de que la audiencia fuera ahora más grande, más gente de más edad de lo que era antes. Y sí, puede ser que sea así. Sí, se han incorporado también oyentes nuevos, pero a mi juicio hay en algún punto, no lejano de estas fechas, hay un corte generacional todavía más fuerte que lo que estamos acostumbrados a vivir en la Argentina, en donde hay verdaderos precipicios que separan la generación, en donde lo que se llama tradición, cuando digo tradición no estoy hablando de la rural ni de la empanada ni del pericón nacional. Estoy hablando del traslado que se hace de una generación a otra, de una serie de datos que son importantes para vivir mejor. En el caso de la música, por ejemplo, vos tenés un género como el jazz, que está hecho de una cantidad de sabidurías que los músicos van incorporando a lo largo de las generaciones y que sirven para enriquecer los modos. Entonces un tipo que toca la trompeta hoy, tiene el antecedente de Armstrong y tiene el antecedente de todas las modalidades que el jazz ha tenido en cien años y las usa, las usa para saber, para ser más sabio. Bueno, esto en general no pasa en la Argentina. ¿Por qué crees? Es difícil, digo, podríamos decir. No sabría decirlo exactamente, pero puedo sospechar que hay una cierta liviandad en el ejercicio de ser uno mismo, como suelen decir por las esquinas. Entonces parece que ser uno mismo consiste especialmente en no ser otro. No sé si es un buen negocio. No sé si es un buen negocio negarse a aceptar una tradición cinematográfica, musical, literaria, para mejor construir uno una personalidad original. Yo he escuchado decir a muchos directores de cine que ellos no ven cine, para no contaminarse con las ideas de otros directores anteriores. Bueno, paso a decirles que la cultura es ni más ni menos que eso. Es contaminarse de las ideas que otros han tenido a lo largo del tiempo y con esa contaminación generar otras. Uno no es... Es tan difícil tener aunque sea un ápice, un ápice, un puñadito de... ¿Originalidad? De personalidad propia. Que eso de querer construir... Claro, una totalidad. Un ser enteramente distinto e inaugural, me parece un poco menos que una locura. Bueno, ahí está la mala cita o lo mal citado de Borges, que siempre dicen la frase de la tradición, de bueno, yo no dependo de ninguna tradición, como ser escritor argentino, la tradición es el mundo. Bueno, pero nadie, quizá más lector y reelector, y justamente consciente de sus tradiciones que Borges. Pero viste que siempre hay como un péndulo, ¿no? Sí, claro, bueno, pero Borges era verdaderamente alguien que sí. Es tradicional. Hacía caso de las tradiciones del mundo y de su país. Claro. Y sabía quién era y dónde había nacido, y era un criollo viejo. Claro. Que conocía cada palabra que se decía y sabía por qué se decía. Hablando de Borges, ¿podés ponerle al café lo que quieras? Sí, lo voy a poner. Porque yo te estoy deteniendo y no te dejo tomarlo. Bueno, alguna vez te escuché decir, no te quiero malcitar, justamente después de haber hecho esta defensa de no malcitar a nadie. Pero sí una idea que desarrollaste varias veces, que era esa especie de conspiración que no admite lo complejo. Como lo complejo expulsado, como una mala palabra, como la idea de que todo debe venir a nosotros de una manera pasteurizada, y no como que todo tiene que ser posible de encontrar una analogía medio como, bueno, Borges es como cuando uno conoce a alguien, como todo tiene que, ¿no? Es una especie de construcción de miedo a decir, no, bueno, sumergirse en esto va a ser difícil. Y que sea difícil y complejo es parte del encanto. Tiene mucho que ver, a mí me parece, con los costos. Las empresas, los medios, especialmente la televisión, que es costosa. La radio es barata. Pero la televisión es costosa, entonces, no sé si en este tiempo, ¿eh? En este tiempo todo está revuelto y cambiante. Pero, clásicamente, la televisión necesitaba del rating. Y necesitaba del rating para cubrir sus costos. Si el rating no venía, los programas no eran viables. Y la complejidad suele espantar a algunas personas. De un modo natural. Es decir, si para ver algún determinado programa es necesario haber leído un libro, ponerle... Bueno, ya estamos expulsando a algunos. Algunos los estamos expulsando, porque por ahí algunos no han leído un libro. Pero conforme aumenta esa exigencia para el espectador, también disminuye la cantidad de estos. Es decir, cuanto más competente tenga que ser un espectador para ver un programa, bueno, tendremos menos. Y entonces se le raja la complejidad que hace como un mal, una contaminación que produce la huida de algunos espectadores. Entonces, no, no, no me vengas con eso. No me vengas con eso. Pero es... Están... Se huelen los pasillos ese horror a lo complejo, a lo que es un poquitito difícil. No, no, pero así, no. Nadie lo va a entender. ¿Y te enfrentaste a eso muchas veces? Sí, sí. ¿A que te digan eso en radio? Sí, totalmente. Totalmente. A mí nunca me dijeron, nunca, hágalo un poco más complicado. O hágalo un poco mejor, un poco más artístico, ¿no? Siempre me dijeron, hácelo, no, 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 no te mates, hácelo un poquito más liviano. Me están queriendo decir que lo hagas peor. Hacelo peor. Es raro. Y yo no supe seguir ese consejo, pero tampoco el otro. Y entonces me quedé ahí, avergonzado, de todo, de mis aciertos y de mis desaciertos. Porque en realidad en algunas cosas tenían razón los tipos. ¿Crees que algo se debió haber hecho más simple, más directo? No más simple. Tenían razón en otras cosas que no tienen que ver con la simpleza. Ah, perfecto. Y tenían razón, ¿sabes en qué? En qué hay una tradición de la televisión. Y yo insistí en no respetarla del todo. Como acabo de decir, ese era un error. Ese era un error. Yo decía, no, aquí me importa a mí si estamos sentados y si no hacemos una acción. Pero no, tenían razón ellos. Me di cuenta después. Normalmente yo no creo que la televisión sea moverse y que el tema consista únicamente en eso. Había un programa, incluso muy buen programa, con un muy buen actor, que no quiero nombrar, que era periodístico. Entonces el tipo hablaba y te hacía cosas muy interesantes. Pero alguien, el director posiblemente, hacía que esas cosas que él decía, que eran muy interesantes, tuviera que decirlas mientras se movía. Por ejemplo, alrededor de una fuente de una plaza. Entonces aparecía el tipo caminando, diciendo cosas. Me imagino que él sentiría una gran incomodidad. Porque eso de hablar caminando, con un recorrido marcado alrededor de una fuente. ¿Cómo hace uno a pensar mientras está con ese movimiento tan artificial? Y si vos querés hacer mover verdaderamente una escena ahí, pensala. Pensala bien. No te muevas alrededor de una fuente. Sí, claro. Pensá. Dice yo, pensá en Orson Welles. No sé si es la dama de Shanghai, el comienzo de una película policial, que está filmado en una sola toma. Set de mal. La de la bomba, la bomba en el auto. Bueno, fantástico. Entonces el tipo ese estuvo pensando un buen tiempo. Sí, claro. Hasta que realizó eso. Pero después que yo me levante y vaya hasta aquella pared y vuelva. Sin sentido, claro. No tiene ningún sentido. Para eso me quedo sentado en la silla. Vamos a hacer una pequeña tanda y luego continuar charlando con Alejandro de varias cosas que hay para charlar y que tome el café sobre todo, aquí en Un Mundo Feliz. Continuamos con Alejandro Olín, aquí en Un Mundo Feliz. Te comparto esta idea. Hablando de la canonización en las entrevistas y eso, los programas que hiciste pensaba que tenían la particularidad de casi no tener invitados. La venganza será terrible. Es un programa... Digo, los invitados son músicos o alguna situación particular que acompañan al... Claro, artista. ...trio sin nombre. Claro, artista. Artista. No hay invitados en la media que vos estás siendo un invitado en este momento en este programa. No, yo no he hecho nunca una entrevista. Exacto, exacto. Y pensaba, hay un libro, bueno, quizás el libro más célebre de cine es El Cine Según Hitchcock, es un libro que básicamente es una entrevista de Truffaut a través de una intérprete de tres días. Alfred Hitchcock le escribió una carta a Truffaut en ese momento de un director ascendente, ex crítico que tenía una admiración enorme y lo que pretendía en ese libro era justamente una especie de reconocimiento por parte de Hitchcock de su genio. Digo, Truffaut era el que se había dado cuenta que Hitchcock era mucho más que un director de policiales y de suspenso, entonces lo persigue. Y eso se dieron cuenta los franceses a través de aquella revista Calle del Cinemar que Hitchcock era el más grande director que había existido. Pero lo interesante del libro es que es una especie de gato y ratón donde lo persigue Truffaut para que Hitchcock acepte su genio y le reconozca así, yo hice todo eso. Y Hitchcock eso no se lo reconoce nunca. Con un montón de elegancia. Pero le dice vértigo, es ahora maestra. Y el otro le dice, cubrió los costos vértigo. Siempre Hitchcock no va a cederle a Truffaut porque era muy vivo Hitchcock. Entendía lo que le estaba diciendo, ya estaba dicho y no iba a suceder eso. Y me parece siempre un acto de genialidad que evita, hay una idea muy buena en La Espada Rota, en el cuento del Padre Brown que postula... Me gustan los cuentos del Padre Brown. Y este me parece encantador. Yo no sé si me gustan, pero... No, pero tiene ideas... Los quiero tanto porque ese fue mi pasaporte a la literatura. ¿En serio? El candor del Padre Brown. Cuando yo era muy chico, leía novelas policiales. Y un día cayó en mis manos El candor del Padre Brown, por ejemplo. Yo le pregunté a mi madre, yo leía este libro siendo chico, pero leía esa clase de novelas policiales. Digo que este libro no es igual a todo, le dije. ¿Y por qué? Mi madre me explicó que había una cosa que se llamaba la literatura general, digamos. Sí, claro. Y había otra que se llamaba novelas policiales que era una cosa... En fin. Que tenía una forma... Y me di cuenta que había leído 500 libros de gusto. Claro. Porque yo me había leído la colección completa de Mr. Reader, los libros de Ellery Quinn, de Dickson Carr, El séptimo círculo... Claro, pero estaban ahí. Estaban ahí, a tu alcance. Sí, 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 sí. Por tu mamá estaban ahí. Y claro. Pero mi madre leía también otros libros que yo medio no tocaba. Y Chesterton fue el primero de esa otra colección a la que ingresé para no volver nunca a la novela pura. Bueno, en La espada rota, yo te decía, me gusta mucho este cuento. Me gusta después el otro, el del martillo pequeño que provocó una herida tremenda. Y viste que siempre hay una idea bíblica detrás de cómo él explica, bueno, el padre Brown, qué fue lo que pasó. Pero en La espada rota se postula que la mejor manera de esconder algo es en un montón de copias, digamos, porque esconden un asesinato en el medio de una batalla. Y esa idea me parece increíble porque primero que desdice un poco o complementa la carta robada de Poe que la mejor manera de esconder algo es a la vista de todo el mundo. Pero hablando de esconder o de atomizar, pensaba en tu recorrido, digamos, esto también, yo no te quiero comprometer con ningún nombre propio, pero yo pensaba que hay salieres de dolina, o salieres de la venganza, si querés decirlo, o ideas degradadas, esconder algo en un montón de cosas que pueden sonar parecidas pero no son, o Ángel Gris, que no fue el Ángel Gris, digamos, y un montón de cuestiones. Lo que pensaba es cuando vos fundás esa forma, si es que tenés conciencia de, y ahí encuentro el programa de radio que quería, lo empecé a hacer en un momento, y en un momento quedó, cayó, sentí que era la forma, fue rápido, fue un proceso, estás en proceso, ¿cómo pasó eso? Sí, yo sabría explicarlo mejor con respecto a la escritura, pero es posible que eso alcance para explicar algo de lo que sucedió en el programa, o vamos a intentarlo entre los dos. Por favor. Yo escribía notas supuestamente humorísticas en la revista Satiricón, y después, en su continuadora, la revista Humor, dirigida por Andrés Cascioli, en fin. ¿Qué año más o menos? Y esto empezó a salir en el año 78, 79. ¿Trabajabas en publicidad desde esa época? En esa época, sigo trabajando en publicidad. Claro. Mientras trabajaba en publicidad. ¿Y chicle gráfico de esa época? Sí, claro. Ah, bien, perfecto. Bien. Entonces, me encargan de hacer unas notas, notas humorísticas, qué sé yo. Las escribí al principio junto con Carlos Trillo, y después solo. Pero a mí me costaba mucho cumplir con los plazos. Muchas veces no entregaba, etcétera, etcétera. Y en cierta ocasión, ya sin saber qué tema acometer, me dio por saquear una serie de relatos que yo había escrito, ya enteramente ficcionales, en un viaje que había hecho a Europa siendo muy joven, y que no me había gustado para nada. Lo había tirado por ahí. ¿Cuántos relatos? ¿Cómo? ¿Cuántos relatos eran? Muchos. En realidad se proponía hacer una novela. Ah. En esos relatos había un ángel y había unos personajes que no eran otros, Emanuel Mandel, Emanuel Mandel ya está. El ruso Salman, todos esos tipos. Los hombres sensibles. Exacto. Y yo dije, bueno, voy a entregar alguna cosa que haya por aquí. y le entregué una especie de cuento que en realidad era un artículo que se llamaba El reparto de sueños en el barrio de Flores. Era un tema más bien parecido a un cuento que a esas notas que yo hacía en satiricón y en humor que tenían algo de costumbrismo, no sé qué era. Y le gustó mucho. Le gustó mucho. Y entonces seguí con el saqueo y al saquear modificaba también. Los iba adaptando a nuevos recursos que yo tenía. Eso lo había escrito siendo muy joven. Ya habían pasado algunos años. Pero también les daba un aspecto ensayístico que antes no tenía. el asunto. Y eso me llevó a utilizar un lenguaje muy, pero muy austero para contar cosas supuestamente fantásticas. y resolví utilizar también el recurso que consiste en fingir que uno no cree del todo lo que está contando. Y ahí encontré lo que podríamos llamar un estilo o una manera o... que no es un narrador poco confiable. Es otra cosa. No es que es un narrador... No solamente. No, no. Es alguien que tiene... Es un narrador que no está muy seguro. Ah, está. Es otra cosa. No es que te me entiendo. Es que él mismo no está muy seguro. Claro. No es Alonso Quijano. No, claro. Bueno, eso para mí fue encontrar la punta de la ovilla. No es que en eso consista todo, desde luego. Y ahí empecé a generar yo nuevas historias en ese en esa especie de mezcla entre la ficción la realidad el pensamiento. Bueno, la duda le termina a lo mejor dando más certeza. Digamos que se genera un juego extraño que es que si el narrador pone en duda... Es que la duda es donde nos encontramos. Claro. Ahí es donde nos encontramos. La gente que está persuadida o que está convencida de las cosas. No sé si es tan interesante como aquel que plantea dudas porque además el que plantea dudas está buscando compañía. Bien. La duda tiene mucho que ver con la amistad. Somos amigos en la duda. En el convencimiento somos más bien pertenecientes a un grupo quizá no haya un interés. Un grupo de choque etc. La duda es un grupo al que me gustaría pertenecer. Bueno, me acuerdo yo siempre pero ¿sabés la cantidad de veces que conté la historia del hombre que sabía que iba a morir un día? ¿Qué día iba a morir? Un martes miércoles. No me acuerdo. Bueno, pero ¿te acordás del cuento? Sí, sí me acuerdo. Me parece espectacular. Un minicuento, sí. Es un minicuento sobre un tipo al cual le dice creo que una gitana alguien le confirman el día de su muerte no la fecha sino el día de la semana que va a morir. El día de la semana. Entonces el tiempo le habían dicho el martes el domingo ya empezaba a ponerse mal el lunes era terrible el lunes era terrible y los miércoles ha pasado estaba feliz contento se emborrachaba arriesgaba su vida y en un momento no tolera más y se termina suicidando otro día Sí, otro día sí dice antes la decepción de todos los que acostumbran a creer en el lunes Bueno, pero me acordé de eso porque hablábamos de la certeza la duda justamente y la pesadilla que significa en este caso una certeza que uno podría decir a priori bueno con ese dato puedo ser inmortal seis días de los siete pero digamos como la bendición maldición la idea porque tiene un montón de variedad el tesoro que se encuentra uno en la calle si uno sale a la calle y se encuentra en un sobre con un millón de dólares poética por ahí se salva uno pero poéticamente uno sabe que eso tiene que implicar porque lo hemos visto mil veces es como la pata de mono de ahí en más todo tiene eso es lo interesante de que se te ocurra a lo mejor una idea como esa que no es genial ni nada pero que está relacionada con la tradición sí, por supuesto porque hay 200 mil historias de los mitos clásicos sí, claro, claro en que lo que parece una bendición es una maldición la idea de que cuando finalmente el arpón ingresa en la ballena vos te hundís con la ballena la obsesión de Ahab era su muerte un sueño de los héroes es bueno conocerlo es bueno conocerlo es bueno conocerlo para que a uno si a uno se le ocurre una idea digamos que no está relacionada con el pasado relacionarla de algún modo aunque no diga aunque no nombres no, no, no pero claro es que es constitutivo dentro de una tradición eso no está nada mal nada mal bueno y con respecto al programa debe haber ocurrido algo parecido casi me atrevería a tratar de contestarlo para digo cuando descubriste como todos nosotros yo tenía una voz detestable o que me parecía detestable a mí cuando escuchaba eso de reconocerse uno como suena uno como canta uno todo eso llevarse por delante la tecnología y encontrar a uno como si fuera otro es un choque que no siempre es grato a mí no me gustaba como sonaba yo por radio me fui construyendo una una forma de decir las cosas que a mí me parece ahora que consistía en una vulgar imitación de Mario Mactas ah bueno sorprendente me sorprendiste te iba a preguntar eso justamente que escuchaba vos o que te parecía entonces cuando yo hablaba y decía si si usted tuviera que hablar solamente lo que sabe ahí bueno estaría condenado al mutismo absoluto y a mí me parecía que eso me quedaba bien a mí sí hasta que descubrí que eso era Mario claro era Mario Macta y lo que hice fue dejarlo que lloviera el fraseo dejarlo que lloviera porque estaba bien claro porque me di cuenta de que no estaba imitando a Mario Macta no 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 sino que yo era así también que esa era la mejor manera de decir mis cosas después ambos Mario sí fuimos tomando otros caminos otras elecciones pero eso se lo debo a Mario bueno hace poco escuché la venganza y sigue estando eso digamos el personaje del conductor decís el personaje que lleva el maestro de ceremonia sí es así habla así es así habla un poco más alto que vos este contrariamente a lo que pasaba en la literatura donde yo elegía un lenguaje muy claro muy preciso pero también muy poco compadrón dicho otro modo claro claro el locutor este es barroco qué ideas navegan en este momento por los pasillos habitualmente desiertos de su mente digo eso todas las noches y ese es el conductor presuntuoso eso sí evidentemente es un personaje de lo que no se ve cuánto cuánto tiempo antes de entrar al aire del programa entrás en el programa a la tarde digo ya a esta altura del partido debes tener totalmente una liturgia inamovible digamos como los jugadores de fútbol que ya me dice cambia cuánto tiempo antes vas entrando en el programa en realidad una hora antes pasa mi productor por mi casa antes de salir hacia el estudio y elegimos algunos temas de humor antes lo elegíamos mirando las revistas sí claro ahora lo elegimos en la nube ¿no? en youtube miramos si salen siempre esas cosas sí claro y eso sirve de disparador me di cuenta que nunca seguimos no claro el tema no empieza eso y a los tres minutos ya sucedió algo ya sucedió algo estamos donde avistar animales salvajes sería el tema sí sí y al rato el tipo está contando una historia personal con su mujer y no tiene nada que ver con eso pero son necesarios los disparadores para que bueno muchas veces no aparece ninguna idea novedosa entonces seguimos un rato más con lo que dice el texto eso es lo que lo poco que yo preparo lo demás sí evidentemente hay un saqueo de libros durante mucho tiempo me ayudó Nico Torcachier que ahora no está trabajando mucho con nosotros pero de buscar cosas interesantes para lo que podríamos llamar la parte seria del programa en una pequeña charlita sobre asuntos históricos artísticos filosóficos literarios etc que buscan un poquito de extravagancia pero tienen pero están escritos están escritos armar la mesa digo buscar compañeros la percepción la intuición vas viendo cómo ha sido ese trabajo de estos años es muy difícil o me ha resultado muy difícil sería mejor decir encontrar compañeros cuando alguno se ha ido claro muy difícil los que están ahora me parece que son los que mejor funcionan de la historia pero a uno le tiene que parecer eso siempre incluso con sus novios le tiene que parecer siempre sí, sí claro, claro es evidente estás con una tipa te tiene que parecer que es la mejor que has tenido bueno, claro si no tengo un problema puedo llegar a tener un problema si lo expreso pero yo recuerdo cuando se fue Rolón del programa se han ido todos se han ido todos para bien no es que se han ido porque se han peleado conmigo no se han ido porque han ido construyendo alternativas mejores y cuando se fue Rolón no encontrábamos quien pudiera suplantarlo e incluso probábamos personas de mucho talento mucha capacidad pero que no entraban bien en ese circuito a ver si se entiende lo que quiero decir no es que no encontraba tipos geniales brillantes extraordinarios que es lo que requería el programa el papel no, no lo que hacemos después de todo no es una cosa que está más o menos bien nada más pero era difícil y gente de mucho talento se quedaba callada se quedaba callada se reía se callaba y no no fue fácil hasta que apareció Gillespie que no tampoco parecía Gillespie desde afuera sí, claro un tipo tan vecino a esos intereses sin embargo funcionó bien lo mismo Barton bueno son dos trabajos las temáticas y el circuito como vos decías es una cuestión de funcionamiento colectivo es que hay que pensar cómo funciona eso para que para que pueda funcionar si no puede ser inconsciente la cosa un poco hay que pensar primero yo creo que hay una cosa que es el fluir colectivo del discurso eso necesita un cierto altruismo altruismo viene del otro la palabra altruismo este y la conciencia de que el discurso que estamos generando lo generamos todos claro si un tipo viene de su casa con cuatro o cinco gracias preparadas para meterlas en el mejor momento eso no sirve eso no sirve los payadores tienen una una manera entre tantas que es la media letra en la media letra eh arman la décima de milonga diciendo dos líneas cada uno ahora bien las rimas de la décima hacen que las dos líneas que vos decís te las vas a encontrar a la vuelta de la décima y vas a tener que usarlas vos quiere decir que si vos le querés tender una celada voy a a tu compañero sí sí claro para lucirte sí al rebote esa misma rima ese mismo asunto te va a volver y yo creo que en programas como el nuestro si uno quiere cortarse solo y si uno quiere hacerse el gracioso y hacer una especie de competencia como las que hacían en la edad media ¿no? esos filósofos de Gargantúa y Patagruel que se sentaban uno a cada lado de la mesa bueno eso no funciona eso no funciona tenés que prepararle al otro el plato y sabés que el otro te lo va a pasar eso es difícil para algunos ¿saben de qué van a hablar? ¿está todo pensado? no, no hasta último momento incluso algunos de nosotros pero también tiene que estar vivo tiene que haber algo de un poco de adrenalina pero algunos de nosotros prefieren preferimos no saber o no saber del todo a mí me ocurren las entrevistas también a mí me ofrecen a veces enviarme antes las preguntas claro y yo a veces acepto hasta que me doy cuenta de que eso suele teñir la entrevista toda sí, claro de algo prefabricado sí, sí de un de un colorcillo de que ya lo hablamos de que ya lo sabía y a lo mejor lo que quiere la gente es verte en acción verte en acción nada menos te una pregunta a ver cómo te las arreglas eso me parece que es bueno a mí me pasa lo mismo en este caso en pensar en hacerte una pregunta digo no no es que ah bueno tengo que preguntar esto tengo que preguntar no la toman se abre una puerta muy prometedora esto lo digo como espectador o como oyente sí, sí, sí y el tipo sigue mientras vos contestás está mirando la siguiente pregunta sí se le escapa se le escapan racimos apetitosos que no los toma directamente pensaba mencionaste Seth de Mal hablando de los planos secuencia de por qué justificar los movimientos y como espectador de cine qué películas te qué películas te volvieron loco porque nunca te escuché hablar o te escuché hablar poco de cine no, a mí me gusta mucho sí, sí, sí ¿cuáles? bueno a ver empecemos con Hitchcock ya que estamos sí y claro vértigo ya que la nombraste claro vértigo pero hay algunas como Rebeca sí una mujer Daphne du Muriel sí la novela de Daphne du Muriel sí, ahí está este no solo es una novela de Daphne du Muriel sino que es una película que aquí fue hecha con ese mismo argumento sí y la hizo Hugo del Carril no recuerdo ahora cuál es el nombre más allá del olvido más allá del olvido posiblemente de la chica de los cuchillos exacto de las mejores películas hay una copia restaurada hace poco unos años magnífica gran película sí, sí, una gran película una de las mejores películas de Hugo del Carril y por lo tanto del cine argentino a Hitchcock lo he seguido mucho después he sido es la película con la que entró en Hollywood esa David Oselm es la gran película con Lorenzo Olivier creo que claro con la que desembarca sí sí este durante un tiempo me dejé cautivar vamos a decirlo así a ver porque yo no estoy seguro de de mantener ese ese gusto por por el cine francés en algunas de sus expresiones desde luego Godard desde luego Philippe de Broca Philippe de Broca me encanta el magnífico me encanta el bromista todas esas Pierre Lefou es de de Godard de Godard este pero yo no sé si me si me dura eso si si la viera ahora cosa imposible porque no dan ese tipo de cine no, no, no en los canales de cine de la televisión yo no estoy seguro de que me gustaran tanto a mí otros no me entusiasmaban tanto por ejemplo no resnie me parecía no 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 me cautivaba para nada discutía mucho con Eliseo Zubila con un joven Eliseo Zubila que era fan que te decía que era lo máximo claro que era un fan de ese cine y algunas me gustaban mucho y otras nada después el cine americano me gustó mucho también ¿cuál es? yo diría que ahí no 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 sabría inclinarme por directores pero sí por una manera de de hacer las cosas claro los que los directores que se me ocurren no son americanos la profundidad temática a ver la densidad temática a ver diría mejor que está todo apretadito allí y ahí están incluso algunas películas policiales muy pero muy bien realizadas doble indemnización sí pacto siniestro pacto siniestro bueno también del séptimo círculo exactamente muy bien creo que es el número dos o tres del séptimo círculo una de las primeras novelas fue publicado por entregas eso tipo folletín claro james kane se llamaba el autor billy wilde el director y esa película tiene un desarrollo de los personajes que se van convirtiendo en verdaderos monstruos conforme avanza la película esa manera de de tratar la historia sí sí y de hacerla cada vez más densa más psicológica si vos querés sí claro siempre me atrajo por otra parte muy sintética porque es una historia muy simple pero claro es que ahí va la cosa ahí va la cosa en eso me gustaba más ese cine aparentemente sin sin muchas pretensiones sí claro sin americano que el cine francés entonces aparecía la escena inicial de Le Chat creo que se llama espero no equivocarme el gato trabajan Jean Gabin Simón Signoret sí y entonces tiene una escena genial que es el comienzo de la película son un matrimonio Gabin y Signoret y no hablan y ella le sirve el café un desayuno el tomo la taza no dicen nada son como 10 minutos eternos no dicen nada pero vos comprendes que se odia sí comprendes que se odia pero esa forma pero esa forma acabo de de mencionar sí un resultado genial de esa forma a veces es solamente aburrida y tiene tiene pretensiones psicológicas mucho más alta que doble indemnización sí claro pero los resultados son peores los resultados son peores pienso en todos estos años de radio y solamente porque mencionaste los policiales y demás y porque es una fantasía de la radio a la noche y debe haber habido en estos años por lo menos alguna vez la famosa historia de los oyentes o el oyente extraño carta gente que aparece en lugares digo invariablemente es como el tipo de programa el horario los años tiene que haber pasado eso de no no sabes vino el del pulóver verde de nuevo no te puedo digo los contenidos los contenidos son tan aparentemente personales claro que gente que cree que le hablas directamente eso eso es una voy a ser cauto sí voy a ser cauto es una enfermedad que tiene su nombre que ahora la he olvidado un nombre que he olvidado y que consiste en eso que vos decís la persona cree que vos le estás salvando la primera vez que esto me ocurrió sí fue con una dama edad mediana sí que se presentó un día antes del programa un día se presentó un día antes del programa le iluté sí y me miró yo la saludé desde luego nunca la había visto en mi vida por supuesto y me dijo no me decís nada no dije yo y me dice no puedo creer que seas tan canalla bueno me dijo pero ¿por qué? le pregunté yo no 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 yo no puede ser yo agarraba la cabeza pero nos conocemos no nunca te vi pero vos me hablás todas las noches claro y no lo niegues bueno ahí siguió un rato más pero lo curioso es que esta historia que bien te puede pasar alguna vez en la vida sí claro me pasó no menos de 10 o 15 veces con personas distantes siempre con la misma con el mismo biotipo señoras ni jóvenes ni viejas todas con un utilizando un lenguaje parecido no no daré más detalles no 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 está perfecto pero sí seguramente rayándolo asombroso historias de soledad digo seguramente también uno no conoce pero se le ocurre que la radio como compañía la idea sí bueno pero esto llegaba al punto que bueno pero logra la radio esto digamos no se le ocurre que alguien se apersone en un canal de televisión para decirle a un conductor de noticias vos me hablás todas las noches no claro porque es más ajeno no lo sé bueno pero sí eso y muchísimas otras cosas que digamos yo prefiero que quedan no 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 desde ya entre los oyentes y yo por supuesto algunas han sido muy escabrosas por decirlo así y si bueno te inquieta una situación incómoda pero pensaba en eso en el dispositivo para decirlo en términos psicoanalíticos que supone un programa que pasa en determinada hora una hora que generalmente quien está escuchando o está estudiando o tiene un trabajo particular o alguna situación solitaria por eso decíamos y también el rito ¿no? permanentemente y escucharlo y sentir esa compañía digo es lógico que crean conocerte un oyente promedio cree conocernos yo debo admitir que mi forma de proceder o mi personalidad si vos querés propende a ese acercamiento y posiblemente a otros tipos no no les pase menos claro les pase menos con cierta distancia no hay una una forma de acercamiento personal que yo uso con el oyente que por ahí otros no utilizan otros que son más cautos el debut como director de Clint Eastwood fue con una película que apadrinó un poco Don Siegel que aparece en una escena en un bar que se llama Play Misty for Me donde él es un señor que hace un programa un de jockey y hace un programa de nocturno que pasa siempre justamente ese tema que se llama Misty le pide Misty todo el tiempo un oyente que lo debe tocar muy bien y bueno una oyente obsesiva le pide Misty y se va volviendo loco con él es una especie de thriller muy buena suspenso terrible y tiene que ver con esto con el vínculo entre alguien que llama por teléfono una radio y un tipo que está solo a la noche operándose el mismo haciendo todo ¿cuál es la canción que más cantaste en todos los años de radio? La Pulpera de Santa Lucía no ¿cuál? no necesariamente la que más me gusta pero sí la que más canté es muy probable que sea no te perdono más ah bien es un tango de segundo orden en un momento era el solero colorado en un momento era digamos no pero esas son las canciones de chiste claro por eso que sí puede ser que sea por eso en ese caso el solero colorado o alguna de esas cosas pero sí seguramente eso en los tiempos de Tronati las otras que cantamos con un poco más de seriedad puede ser esa ¿por qué razón? porque es fácil ah bueno entonces sale bien sale bien es fácil desde el punto de vista de lo vocal si puedo cantarla estando ronco si no es en el programa ¿cantás en otros lugares? ¿cantás en un asado? ¿tocás en un asado? muy raro es muy raro pero si pero digo por ahí tus hijos tocan están en una celebración nada se arma algo a veces pero muy a veces muy a veces cuando yo era más joven solían venir a casa a ensayar muchas veces porque yo tenía el programa de televisión y teníamos los viernes en el programa de radio una una función creo que el presidente de Alvear y allí muchas veces inventamos invitábamos cantores y venían a ensayar a casa es el nacimiento de la vocación musical de mis hijos los dos son muy buenos músicos y y ahí sí ahí sí se se daba aunque más no sea por el ensayo venían los tipos a ensayar y cantar esto cantar aquello y eso lo vivieron los chicos desde muy pequeños y me parece que está bien si la música en una casa es importante pero escuchar música si discos pones en tu casa discos casi no hay discos pero digo te pones a escuchar sí sí me pongo me pongo a escuchar y quizá más ahora que con los discos porque ahora a partir de de youtube vos te encontrás con cosas que en otros años eran imposibles encontrar ¿con qué disco con qué disco tenés un vínculo afectivo grande ¿con qué disco? ¿con qué disco de otro de otro artista? no sé con un disco si más bien si con canciones con temas con artistas yo tengo una quinteto de de artistas que escucho siempre que que son Astor Piazola Horacio Salgan Duke Ellington Carlos Gardel y después mucha música de algunos compositores clásicos del romanticismo para acá que van desde Chopin Liszt pero también Foré esos tipos que empezaron a 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 ¿te hubiera gustado ser solo músico? sí me hubiera gustado te hubiera gustado hubiera podido soportarlo y si trataba de ser una sola cosa no pero digo pero lo que hay es que a mí me faltó estudio me faltó estudio no es que no haya estudiado estudié y algunas cosas me las sé me las sé bien me quedé sin instrumento yo aprendí cuando era chico música yo aprendí a tocar el acordeón Dios libre igual cuando llegué a cierta edad me di cuenta que el acordeón era un instrumento un poco macarrónico y que nadie me iba a tomar en serio entonces lo dejé empecé a tratar de estudiar otros instrumentos pero ya era tarde ya era tarde ya tenía 18 años no es la época para empezar a tocar la guitarra por ejemplo y sin embargo aprendí más o menos después me la rebusqué con el piano pero estudié mucha música y entonces pude hacer arreglos componer cosas que yo no podía tocar todavía hoy sigue pasando que yo llamo a mis amigos pianistas ponerle a Fernando Marzán que es un pianista extraordinario o a Federico Mirraji y le digo a ver tocame esto tocalo y los tipos lo tocan y yo por primera vez lo oigo como quería oírlo porque yo lo toco simplificado yo no digo que toco mal pero toco poco esa es la cosa bueno pero es necesario tocar mucho para ser músico bueno a lo mejor para ser músico que vos querías ser pero para ser un músico extraordinario hay que dedicar la vida bueno está bien pero 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 mejor no se trataba de ser se puede tocar poco y hacer música buena si desde ya o no si continuando con con la radio el público porque cuando empezás a tener público en vivo algo que ya es indivisible digamos uno sabe que tus programas va la gente digo es parte ontológica de los programas pero como como empezó ese vínculo porque también era raro yo lo cuento muchas veces por casualidad porque viene un tipo un día a verlo un día viene un tipo a la radio nosotros estamos pero otra vez conecta la tradición de lo clásico porque la radio era así la radio tenía auditorio era así toda la gente a la noche a partir de cierta hora los programas eran con público por eso así que era así bien nosotros hacíamos el programa a la noche en un edificio que tenía Radio al Mundo en aquel entonces no lejos de aquí y estamos en un octavo piso o séptimo piso y nada estamos ahí solos en público un día vino un tipo pidió permiso abajo lo trasladaron al séptimo piso dijimos si pase por ahí vino otro por ahí se empezaron a reír y hacían como había como un murmullo que fue percibido por las autoridades de la radio preguntaron si estábamos recibiendo público le dijimos que no que a veces venían algunos amigos lo cual también era cierto hasta que decidieron prohibir la presencia del público siempre es tradicional el miedo de los empresarios radiales al público y nos prohibieron pero siguió viniendo la gente entonces nosotros nos recibíamos igual entonces los directivos de la radio mandaban espías o venían ellos mismos a veces de vuelta de una cena pasaban sobretexto de saludar se fijaban a ver si había gente pero advertidos nosotros por el tipo de abajo procedíamos a esconder a los oyentes en oficinas laterales cuando el tiempo urgía y no había tiempo no había espacio para trasladarlos a una oficina lo metíamos en la pared que hay debajo de las peceras donde está el operador se juntaban todos ahí se hacían chiquititos y el espía en cuestión se asomaba solamente a la altura donde está el operador echaban una mirada y nos veían a nosotros solos y por ahí agachados había como 6, 7 tipos pero empezó a venir más gente y ya se estableció un conflicto que al final ganamos y habilitaron los de Radio del Mundo primero un estudio más grande para recibir gente y después directamente en todos los años de historia lo primero que negociábamos era un lugar para recibir la gente después se pasó a los teatros a la época que llegaste a estar en Calle Corrientes claro los viernes estábamos en el teatro y de lunes a jueves en el Tortoni exacto alguna vez me tocó perdón más de joven salir del cine o del teatro y bueno vamos a ver a Dolina como bueno que está por empezar y está por acá digo sucedía esa situación digo estaba instalado era una opción más para la noche porteña y eso ya se convirtió en indivisible digo ya es parte ya está sería muy difícil hacer un programa de radio que no tuviera público las veces que tuvimos que hacerlo justamente ahora con la pandemia notamos que había un impedimento que había dificultades que no fluía del mismo modo lo hacíamos por Zoom con todas las dificultades que esto presupone etcétera etcétera no no va este pero aún antes días de excepción que por algún lío no podíamos recibir al público nos sentíamos muy sordos ante la indiferencia estelar de los operadores que suelen no no prestar mucha atención a lo que uno dice y buscábamos un eco que no que no aparecía ¿cómo cómo fue tu construcción como oyente de radio? ¿quiénes fueron los programas más importantes? los yo siento muy chico el oyente de radio porque en aquel tiempo muy pocos tenían televisión sí y y la radio era más que hoy la televisión y más que hoy la televisión está un poquito degradada como como centro de atención del hogar pero ni aún en la época de mayor auge de la televisión la televisión superó a la radio de aquellos años a la radio del 50 de los 50 porque ya desde la mañana estaba la radio instalada allí uno la escuchaba por ráfagas sí claro estaba la radio sí 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 y de esa época son mis primeros recuerdos siendo yo un pibe muy chiquitito y mis recuerdos son los cinco grandes del buen humor ajá por ejemplo después yo tuve la suerte de tratar a casi todos ellos especialmente a Guillermo Rico claro imaginaba claro que solía llamarme por teléfono varias veces por semana solo para charlar un rato de algunos asuntos ¿tenías algún favorito de los cinco grandes? ¿cómo? ¿tenías algún favorito? Jorge Luz posiblemente como así como figura humorística sí creo que Jorge Luz sin duda bueno él y después Guillermo Rico me gustaba como cantor claro claro era un cantante muy pero muy bueno hay un momento que uno podría decir este que es el momento que se junta el ángel gris con el programa de televisión mediados de los 80 ¿no? como hay un momento como el yo no sé si lo sentiste o lo viviste con el 90 el 90 llegando al 90 que explota todo digamos en términos de sentir eso de estamos acá estamos allá salió el libro no sé cuánto habrá vendido el ángel gris en su primera tirada la que tiene la portada de Nine no sé en la primera pero lleva millones claro por eso por eso digo fue un libro un bestseller digamos decirlo así tuvo reediciones tuvo edición ampliada o aumentada corregida 30 y pico de reedición ¿cómo viviste todo ese momento? en algún momento te agarró una especie de cosa medio Salinger me retiro de todo esto con alegría con vértigo con presión de esto hay que mejorarlo ¿cómo se vive ese momento? yo siempre me encargo de vivir lo peor que se pueda que se pueda claro así que lo viví con perplejidad con incredulidad yo la verdad que no me creía mucho todo lo que digo hoy por ahí lo ves y decís che estuvo bien fue un momento espectacular no sé ¿sabes que no sé? ¿por qué? hoy lo veo y digo pudo haber sido mejor no bueno está bien si pudo debió haber sido mejor debió haber sido mejor ¿de todo lo decís? sí casi todo casi todo también digo fueron proyectos lo que me costó el amor de Laura digo todo proyecto que hacías colaborabas con un montón de gente sí claro tenías como la bueno eso revela que yo no me lo creía tampoco era una lista un seleccionado argentino era todo el mundo que uno quisiera que esté implicado estaba implicado eso era porque yo no no estaba seguro de poder hacerlo entonces necesitaba no sé si el aval pero sí la ayuda como te dije al principio de la charla de tipo que supiera mucho supiera mucho ¿no? yo lo viví con alegría aquello por un rato pero con tristeza otros ratos pero evidentemente cambió mi vida sí claro y la hizo una vida mejor de lo que era una vida mejor de lo que era me abrió puertas que yo después aproveché no aproveché eso no lo sé pero mi vida fue más intensa conocí gente que jamás hubiera podido conocer eso quizá el el rédito más importante los tipos que yo conocí para mí eran verdaderos héroes se notaba eso digo si vos lo expresabas de manera algunos más grandes que yo mira cuento algunos sucesos especialmente felices más que nada con con mis tías y mi madre algunos de cuyos ídolos pude presentarles bueno es espectacular yo recuerdo una feria del libro en donde de golpe aparece y yo no tuve casi trato con él Osvaldo Miranda claro me aparece y mi tía Elma era admiradora de Osvaldo Miranda hacía muchos años entonces yo se lo presenté y se quedaron ahí hablando yo vi la emoción de mi tía de ver si en una situación así me pareció fantástico que yo pudiera ser ese intermediario digamos pero evidentemente yo he conocido gracias a la a la radio y gracias a los amigos y benefactores que yo tuve en mi carrera mucha gente que jamás soñé con conocer hay una foto empezando por Borges claro ¿dónde lo conociste? en el programa de Antonio Carrizo en ese que que están ellos dos en ese que están ellos dos yo era el único colado autorizado ah eras como estaba ahí habíamos dos en realidad el otro colado autorizado era Roy Bartolomiu un un escritor y traductor y este intelectual pensador muy interesante pero no muy popular ese estaba autorizado a a asistir y yo también ¿qué año fue más o menos eso? fue en el año 80 posiblemente claro 80-81 empieza el programa música clásica o no me acuerdo está Carrizo de espalda un rato largo Borges sentado hace una introducción si si venía Borges con Bartolomiu que lo traía entonces yo no sé cómo le va señor y de ahí no pasaron no le diste un ficciones para que firme no no nada creo que nos sacamos una foto hay una foto creo que no sé yo te iba a preguntar yo no la tengo la foto te iba a preguntar una foto que también a modo de de esas canonizaciones que que uno se pregunta lo que te voy a preguntar ¿dónde estás vos? Lelutia de Fontana Rosa ubicás la foto esa que es como que se comparte como la foto del seleccionado Ginzburg creo que está es como una foto que creo que están en Canal 7 la verdad no no vos me dirás dónde están pero digo que es como una gran foto que está todo el mundo es como una foto espectacular si Quino estaba exacto ¿te acordás en qué contexto sucedió eso? se estaba por armar algo con pretensiones institucionales yo no sé si no fue en Sadaik o cerca de Sadaik en algún lugar así pero no recuerdo más bueno pero se comparte esa foto uno ve esa foto y a lo mejor digo y sin hacer una cuestión romántica con el pasado y parecer viste una gente que vive en la nostalgia y añorando me gustaría que exista algo similar a esa foto hoy y no veo que se propicie eso y hablo más allá de un montón de cuestiones digo quizá con lo que empezamos hablando ¿no? ¿por qué si reverenciamos tantas cosas o no? ¿qué quedamos bien hablando? tal vez no estén esos tipos o no hayan sido reemplazados adecuadamente a eso me refiero y no hablo de nadie reemplaza a nadie pero digo el reemplazante del negro Fontana Rosa no bueno yo sí te podría decir pero en realidad en esa foto eran muchos suponete que yo no hubiera salido no estoy diciendo por mí lo digo por que había numerosos tipos geniales es muy difícil hoy hacer una foto con 10 tipos geniales bueno a eso me refiero y eso es culpa de qué yo ya sé que te estoy preguntando algo ya sé que te estoy preguntando algo que nos lleva 5 años responder pero lo hago justamente como un juego en pensar un poco podríamos decir falta de genios o podríamos decir falta de ojo para percibirnos yo creo mal los segundos sí claro y eso es fortuito eso es fortuito es fortuito es fortuito cuando se ve y es fortuito cuando no se ve a veces coinciden los momentos son cosas que tienen que ver con la suerte con el destino con ciertos hábitos mira a mí me trata muy distinto ¿qué quiere decir? de lo que me trataba hace un tiempo lo cual me revela que debo estar envejeciendo por lo menos a ver me tratan mejor ahora cuando vos hablas de canonización exagerando sí 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 pero a mí me tratan con mucho más respeto que antes los oyentes los tipos de otras radios no es que le caiga mucho en gracia pero a lo mejor como en el fútbol la carrera pesa entonces no a este tipo lo voy a tratar con respeto porque hace 35 años que está haciendo un programa de radio como si eso quisiera decir algo la verdad que yo no creo que la perseverancia sea una una virtud este relacionada con el talento se puede ser un imbécil perseverante de hecho lo que quiero decir es que actualmente está llegando muchas historias que yo no no estuve nunca simplemente porque hay la posibilidad tecnológica de encontrarse con el pasado cada dos minutos entonces están en las redes ahora has visto programas míos de bandas a ver qué años qué sé yo y yo empecé a escuchar algunos por curiosidad por primera vez porque yo no 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 tuve la costumbre ni la posibilidad tampoco de escuchar programas viejos y me di cuenta que hay una cantidad de oyentes que cuestionan que cuestionan lo que hacen no muchos pero hay y que por ahí hay un diálogo con otros integrantes del mundo periodístico pero ahora no ahora no ahora no hay ese ese ruido y por qué y por qué no este tipo no me meto con él puede ser por respeto no no lo sé ¿te parece mejor? ¿te parece peor? no nada no me parece nada ¿y hace cuánto sentís que empezó a cambiar eso? hace unos 10 años hace 10 años sí antes antes era otro tipo de otro tipo de vínculo digamos muy distinto había un vínculo este más discutido y bueno porque yo era este más joven y quizás como decís ahora se ha puesto de moda decir admitirme como uno que dice cosas más o menos inteligentes entonces mejor no discutir qué sé yo no sé yo no creo que ser un tipo diferente o tan diferente desde luego creo ser diferente pero no creo merecer este el respeto más que antes si crees que imaginemos esto volviendo también un poco al principio de la charla si alguien tuviera que tomar algo de lo que hiciste y tratar de vuelvo a decir tradiciones en el mejor sentido de la palabra ¿qué te gustaría que tomen? si vos pudieras elegir como y esto pero pero no como una invención tuya sino como una continuidad de algo que te que te daría satisfacción pensar lo mismo que decíamos de la pata de mono el hombre que iba a morir un martes digo ¿qué te gustaría que tomen? la búsqueda la búsqueda de la excelencia pero a través de de visitar a a los a los genios que en este mundo han sido más la lectura diría yo para simplificar en todas sus formas claro la idea de lectura puede ser también la lectura puede ser escuchar música sí claro o ver cine sí claro o teatro el teatro el teatro es muy importante para mí y vuelvo a insistir con esto y también sin sin dar ningún tipo de nombres uno a veces piensa que lamentablemente como decías los directores que no ven películas la gente que se pone frente a un micrófono y tampoco trabaja mucho en ver qué tener para decir o para ofrecer digamos hiciste un programa que no no tomaba sangre de oyentes para para existir o que se construía en entonces digo es fantástico claro los contenidos no la preocupación por los contenidos yo conozco y vos también y ahí aparece una confusión no dice bueno nosotros hacemos lo mismo que la venganza sí claro y somos tres tipos que nos juntamos hermanos no sé si bueno es lo del padre Brown por eso digo es lo del padre Brown yo veo muchos tipos que se sientan y no tienen la menor idea de lo que van a hacer ni por qué lo van a hacer entonces hablan lo que es peor parece que la conversación estuviera fuera de control ¿qué quiere decir fuera de control? fuera del cálculo que no está calculada nosotros estamos conversando aquí con una temática vos me estás interrogando estoy contestando a veces aparecen afortunadamente terceras cosas de las que hablar terceras personas etcétera pero más o menos sabemos a qué venimos pero por ahí hay tres tipos que están fuera de control en su en su cartografía temática pero incluso hasta en la forma de expresarse y de pronunciar palabras tipos que no controlan lo que están diciendo para decirlo de un modo claro estamos en una radio yo también puedo hablar de un modo relajado tan relajado no hay nada que se yo pero lo que nos distingue de un perfecto orate es la conciencia de saber en qué lugar estamos uno no se comporta igual en la entrega de la medalla de oro en la facultad de derecho que en la popular de River bueno hay que estar un poco loco para comportarse siempre de la misma manera yo veo gente que está en un programa de televisión como panelista o en una radio da lo mismo que estuvieron en la pizzería peor a veces me parece que exageran una claro una pizzería sobreactuada una actitud atorranta una pizzería también claro para qué para fingir ser más populares no sé para qué pero en cualquier caso fingir fingir que uno no está educado es en un país que tiene tantos problemas de educación como este una canallada sí claro como también lo es el poner las carencias de los que no han podido educarse ponerlas como paradigma eso es otra canallada qué pasa bueno un tipo no se alimentó bien cuando era chico tuvo carencia no lo mandaron al colegio lo mandaron poco desde luego no estudió música y al tipo le gusta determinado tipo de música que no nombraré la peor que se te ocurra le gusta la música pésima entonces lo que hacemos nosotros en vez de tratar de que las personas puedan educarse de tal manera que alcancen a percibir complejidades en lo artístico en lo musical etcétera y que se alimenten bien y que estuven etcétera para luego elegir si quieren Mozart o lo que sea no lo que hacemos es levantar aquello que les gusta a las personas que no han podido educarse y fingir que eso sí es bueno que eso sí verdaderamente mejora el espíritu mentira no mejora nada eso no es defender lo popular lo popular no es lo que queda después de haber tenido que renunciar a todo lo que es complejo eso no es lo popular eso es lo que quedó lo que queda las obras y bueno si te voy a poner bueno pero hay que yo respeto mucho la sí claro bueno la verdad es que yo no no respeto eso y menos respeto al que finge que que eso está bien para quedar bien con la gente que gusta de esos géneros o que trata de hablar mal y decir malas palabras personas que que se han educado y dicen las malas palabras no como marechal digamos tratando de utilizarlas artísticamente allí donde son necesarias sino que las dicen por pereza por pereza porque está instalado el aparato fonador y el cerebro de un modo tal que funciona en automático entonces llegué bueno como puede ser pero es Alejandro yo te quería agradecer no solo que hayas venido sino un montón de cosas que un montón un montón de cosas y espero que no se convierta en ese agradecimiento canónico donde parece que venís limpias el aire un poco ideas inteligentes y listo digamos la verdad muchas muchas gracias uno se ha sentido acompañado a muchos niveles por muchos trabajos y lo puedo decir sin hacerme el pendejo desde muy chico y la verdad que bueno gracias es muy lindo poder agradecer es un privilegio es como lo de Osvaldo Miranda y mi mamá también que escucha este programa a veces yo también tengo la sensación de que cuando viene alguien que sabe o que yo sé que es una persona que admira vive a través de eso le mando siempre un saludo y se da esa secuencia que vos sabés que es tan gratificante que es poder hacer eso medio mágico haberse pensado bueno un día voy a poder hablar con esta persona en una radio así que gracias gracias por todo y muchas gracias por haber venido también también yo estoy agradecido por este recorrido cuyo objeto central he venido a hacer yo eso me da un poco de pulgo no bueno pero es así cuando uno es invitado no lo puedo negar queda medio fulero hablar de uno pero es cuando lo invitan es básicamente lo que pasa es así yo te agradezco porque lo has pasado muy bien en este rato que ahora está terminado muchas gracias continuamos así en un mundo feliz gracias 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 gracias